Bueno, muy buenos días. En este video lo que vamos a hacer es convertir de número a texto en Excel. Entonces, empecemos. Listo, para empezar lo que necesitamos es un número, que es el que vamos a convertir. Luego de eso vamos a oprimir la tecla ALF11. Entonces, ALF11 lo que hace realmente es abrirme el módulo de macros de Excel. Pues acá les dejo el modo de acceso rápido. Y en las macros de Excel nosotros lo que vamos a hacer es insertar un módulo. Dentro del módulo cogemos y copiamos este código. Ese código se los voy a dejar yo en la descripción del video. Luego lo pegamos. Importantísimo en ese código, este nombre que está acá, num2text. Entonces, ¿para qué me sirve num2text? Num2text realmente es la función que acabamos de crear en Visual Basic de Excel. Entonces, cuando yo le dé igual, ya puedo decirle, ah, miren, ya está num2text, porque yo ya creé el módulo. Entonces, num2text lo que me pide es un número. Y yo cierro el paréntesis y enter. Y ya me dice, mire, el número es 20, pero si yo lo cambio aquí a 30, el número es 30. Pero si el número es este de acá, entonces son 3 millones. Pero si el número es este, entonces ya me dice, ah, son 340 millones 200. Pero realmente lo que yo quiero es ponerle acá, normalmente, nosotros necesitamos decirle que es pesos. Entonces le damos ampersand, signo de comillas, y le escribimos pesos, mcte. Y con eso ya tenemos 340 millones 200 mil pesos. Luego de eso, importantísimo, vamos a archivo, guardar como, examinar. Y luego de eso, nosotros necesitamos decirle específicamente que es un libro de Excel habilitado para macros. ¿Para qué? Para que cuando se abra, él reconozca las macros y me pueda guardar. Entonces, yo lo voy a guardar en este caso en descargas y le voy a poner algo como Pepe. Vamos y lo guardamos. En este caso, ya quedó el archivo. Cada vez que yo lo abra y le dé 20, o le dé el valor que yo quiera, ya va a quedar guardado el valor en letras como tal. Espero que haya sido un video de mucha utilidad. Que Dios les bendiga, bendiciones y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!